¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un ojo! Muy bien, aquí tenemos sin el ojo Creo que aquí vale otro... ¡No, no hay otro ojo! O sea, aquí hay otro ojo, pero... Seguimos, ojo, otro, otro... ¡Uy! ¡Una sierra! ¿Para qué significa? Una sierra, una sierra, una sierra ¡Seguimos, seguimos, chabalinos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ojito, creo que se despertó la vieja bruja Aquí hay otro, aquí hay otro Otro Cuatro cuatrito, cuatro cuatrito Nada, 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 nada Aquí tampoco nada ¿Por qué no toca nada en estas cajas? Bueno, vamos a subir ahora, ¿no vamos a bajar? No, espérate Uy, está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo No, no, nos quedamos aquí un cacho Porque está subiendo, está subiendo, está subiendo hacia arriba A ver, vamos a ir nosotros más debajo Está subiendo, está subiendo, está subiendo Sube, 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 sube Ahora nos está yendo la vieja loca Bueno, nos está subiendo hacia arriba Ya, ahora es nuestro momento de bajar Ya entiendo para qué decir Uy, uy, uy ¡Ay, carajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La concha madre que se parió! ¡No, no, no, no! Aquí, 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 aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Dios mío, Dios mío, Dios mío Esa vieja bruja nos pilla Cada rato donde estamos Ok, nos sigue, nos tiene un GPS ¿Qué pedo? A ver, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Eso, sube, sube Sube, sube al segundo piso Yo aquí estoy tranquilito Buscando monedas Para irme a mi casita Feliz Otro ojo Sí, otro ojo aquí hay Eso, eso, eso Vamos a ir ¿Por qué va muy lento? Voy en caminos lento Maldición Una cucaracha Una cucaracha No entiendo cómo tenemos que abrir esto ¿Con la sierra? No, una llave dice Uy, aquí ha habido otro, mira Eso, tenemos siete, siete Tenemos ocho Nueve ¡Nueve! ¡Nueve! Ahí está, nueve Otro ojo, a ver Puta madre, está aquí ¿Dónde está yo? ¡Ay, puta madre la concha! No sabía que ¡Ay, no! No soporto ya esto ¡Ay, no! Pero, chicos En el próximo video voy a conseguir las 30 monedas Sí, porfa Es que Son las Exactamente Media noche Y no, no, no quiero seguir jugando esto Porque ya no puedo más Estoy casi orinándome No creo poder dormir esta noche ¡Ay! Muy bien, chicos Espero que le den un me gusta Y suscribanse a mi canal Para que no se pierdan ningún video Porque voy a seguir subiendo contenidos de este jueguito Porque me interesa Ya les dije, ¿no? Que me interesa Se ve muy interesante el jueguito Pero Después de esos 30 ¿Qué pasará? Muy bien Eso vamos a averiguarlo más adelante, chicos Ojalá que les haya gustado el video Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!